¿Cuál es el torneo de la ABR? Que están iniciando, son nuevos o les falta todavía un poco, lo estamos poniendo en competencia, o sea, ya están compitiendo de manera oficial, digamos. Y en la parte de la primera, mañana comenzamos la primera fecha, jugamos contra Villa San Martín en su cancha y damos inicio de esa manera con lo que termina la segunda parte del año. Nosotros en la parte del equipo de la primera mantuvimos una base porque se fueron cuatro jugadores importantes, cuatro jugadores titulares que estaban a salvar el año en el club, con experiencia. Se fueron por distintos motivos, ¿no es cierto? Y bueno, por suerte mantuvimos una base, que son los jugadores acá del club. Volvieron algunos jugadores como Esquivel, como Franco Catarossi, Ture Springer. Pudimos mantenerlo a Iván Lugo, un jugador clave en nuestro andamiaje, digamos. Y bueno, mala base con Dip, Borja, Alcará, Iván Cáceres, Maidana. Y pudimos incorporar, por suerte, dos jugadores que nos hacían falta tanto en la zona pintada como Hernán Sequeira. Y en el perímetro, Lucas Coronel. Como siempre, la expectativa ante un nuevo inicio de torneo. Y también estamos tratando y esperando la confirmación de parte de nuestra subcomisión y de nuestro presidente. El apoyo, digamos, fundamental que siempre nos brinda es la parte económica para afrontar el provincial que tiene fecha de inicio el 2 de noviembre. Así que creemos que con el trabajo de la subcomisión y el apoyo del presidente y el equipo competitivo que tenemos, porque creo que tengo sembrada esperanza en nuestra nueva conformación del equipo, que creo que tenemos un equipo competitivo, un equipo que puede ser protagonista, y esa es la idea. Junto a la subcomisión trazamos metas, digamos, que el club a nivel deportivo siga manteniendo hace, como bien hace tres, cuatro años, compitiendo a nivel regional, provincial. Y bueno, esta es la idea de seguir, seguir compitiendo y que el Club Honoriones esté también en la esfera más alta del básquet provincial y, si es posible, también de la región.